Bueno Víctor, recuerda que te voy a preguntar por lo que recuerdas de aquel 2020, ¿vale? 2020, ¡ah! ¡Qué año 2020! ¡Qué recuerdos! La verdad que lo primero, yo creo que me acuerdo el festival ese en que toqué con mis hermanos. Me lo pasé muy bien. Y después, Rosalba de Gloria con los dedos en la CD. Increíble. Y bueno, campeones de la BCR. Es que tocar ese trofeo con estas manos, impresionante. Y eso es todo lo que recuerdas de 2020. ¡Gracias!